Vamos a seguir recorriendo los discos que eligió Vitico y creo que vamos a entrar en un lugar muy especial para todos fundamentalmente porque es primero un disco bastante raro que es Cornerstones de Jimi Hendrix Un aplauso para Hendrix Por favor Hermoso disco ¿Por qué elegí Hendrix? Bueno, Hendrix revolucionó la música, la guitarra eléctrica también de todas maneras o sea, siendo contemporáneo de Zeppelin y Parple les pasó el trapo bueno, a Zeppelin no tanto pero a todos los demás o sea, dicen que yo tuve la suerte de estar con esta gente con el productor de Lojú, con Lojú también que cuando llegó Jimi Hendrix de Estados Unidos se lo llevó un productor para hacerlo grabar allá el productor era Chas Chandler bajista de los Animals Eric Clapton y todos los ingleses los querían matar porque tocaba dos mil veces mejor que todos ellos ¿Vos lo escuchaste acá o en Inglaterra? Acá Acá Acá, porque yo tenía una colección porque lo que salía acá en realidad está muy bien la colección que tienen acá la Biblioteca Nacional pero lo que salió acá de lo de afuera salió dos o tres años después ¿Ok? Por una cuestión lógica Los discos en esa época uno se los hacía traer como yo cuando tocaba la noche en estos boliches los disc jockeys se traían discos de afuera yo me anotaba y me traía me hacía traer los discos de afuera ¿Cómo te los traías vos? Los traían en azafatas ponele en avión Claro Sí, sí, sí pero conocía tenías que conocer una azafata o algo así No, los disc jockeys de los boliches donde yo tocaba con alta tensión por ejemplo viste, siempre me hacía amigo los disc jockeys Ah, te los pasaban los disc jockeys Se los encargaba cuando ellos encargaban los discos para ellos yo anotaba los que quería que eran, viste Claro Que no eran los que encargaban ellos No, no Bueno, fíjate que lo descubro a Jimmy Hendrix porque había el disc jockey de Whiskey a Go a donde me crucé con Olmedo varias veces ¿Por qué te reís? Me río porque era tanto más serio que el que conocemos todos ¿Viste? Sí, sí Y el disco que vino me dijo mira, me llevo este disco que a mí no me sirve para nada porque si lo llevo a poner a casa salen todos corriendo Y era Hendrix El A.U. Experience Claro El primer disco de él Tremendo Y música totalmente superior para ese momento Muy emocional todo lo de Hendrix Además tuve un orgullo que es que tuve un breve romance con su anteúltima novia Podría decirlo de otra manera pero no quiero ¿Qué sería? No, no Podemos Estamos en la biblioteca ¿Dónde la conoces? ¿Dónde la conoces? ¿Dónde la conoces a la ex novia de Hendrix? Bueno Pat Hadley se llamaba La madre de Nicolás Manuel Elianita esta Juanita acá pero que no es hija de Rosa ¿No es cierto? Le cuidaba el niño que se llamaba Smokey porque el primer amante de la chiquitina esta chiquitina había sido Smokey Robinson Bien Entonces y la negra era terrible era dinamita pura ¿Viste? Era dinamita pura y este y y bueno vivíamos entonces con ellos ella estaba el marido de ella era un inglés ella era neoyorquina judía apache siux mulata y no sé endemoniada total ¿Viste? total entonces este el marido que era director de cine había hecho un corto y la música se la había hecho Pete Townsend claro y a raíz de esa llego después de un buen tiempo vos eras amigo en esa época llego a conocer Olujú y ahí es donde y esto lo tengo que decir porque se sepa porque yo toqué con Kid Moon busquenlo para Kid Moon el aplauso claro no 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 para vos por haber tocado con él este pero fue un gusto y cuando se abrió zapamos media hora en donde estaban grabando Cuadrofenia después me dedicó un tema y todo eso pero no importa si él te dedicó un tema que medio que The Punk meets The Godfather The Godfather claro y resultó mirá como le fue a él después porque no pude tener onda con ese tipo viste que tratás de y bueno y resultó pedófilo se descubrió hace 10 12 años Pete Townsend sí 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 pero te dedica te habla del punk en una época en que todavía el punk no había explotado antes del 77 antes de que saliera el punk claro tuve que buscar en el diccionario la palabra y bueno ¿dónde estábamos? no, no yo quería saber un poco más de la novia de Hendrix igual va de tu novia en realidad no, no, no no fue novia a mí resulta que no sé porque ella había lastimado los ojos el marido entonces lo vendaron viste y se perdió se perdió una parte de lo que pasaba en la casa ese es al que Jimmy le diga Foxy Lady o sea ella es la Foxy Lady ella sí Foxy Lady y está sale bastante en una película horrible que se llama Rainbow Bridge que es casi un documental de Hendrix pero ella es Starleta y nada ¿habla de vos o no en el documental? ¿te olvidó? me pedí que no que no me nombrara te olvidó pero de este disco de Hendrix ¿esa sería la canción que vos quisieras escuchar? no a mí de Hendrix lo que a ver si está acá está las traducciones son surrealistas el viento llama a Mari